Unas consideraciones generales, luego unas preguntas. Agradezco la presencia de los funcionarios, la clara exposición técnica y económica que hicieron, poco relato, eso es bueno, porque se habló de economía, pusieron economía y no relato que tanto nos tiene acostumbrado, el oficialismo nos tenía acostumbrado. Debo decir que reconocen los funcionarios el estado en que estamos y las mejoras que para ellos significa este presupuesto. Pero también me surgen dudas, y a eso quiero preguntarles, cómo van a ser compatibles el esfuerzo de disciplina, el esfuerzo de ordenar macroeconómicamente el país, si nos acaban de decir que es parte y política del gobierno aumentar o mantener el gasto, que es una premisa, dijo aquí el segundo expositor. Entonces, esto me suena contradictorio, porque veo que hay aspectos que tienen que ver en el presupuesto, en la política que creemos que son insuficientes para lograr estos objetivos. Y creo que el riesgo de no cumplir con las metas del presupuesto, incluso esa inflación que, como ustedes mismos reconocieron, muchos la consideran muy optimista para el año próximo, resulte desvirtuada por esa tendencia al gasto que tiene el gobierno, y sobre todo en el año electoral, ya lo hicieron en el 21, con el famoso plan platista, que significó medio punto del Producto Bruto, el plan platista. Entonces, también quiero saber cuánta posibilidad va a tener el equipo económico o el Ministerio de Economía de evitar esas presiones de mayor gasto de lo que está previsto o de lo que se va a votar pronto aquí. Y por otro lado, hay otras señales que siguen siendo complicadas para la gente. No voy a hablar de las reducciones, porque entiendo que pueden ser no tan reales como se ven, pero también es cierto que si hay disminuciones en algunas universidades, una educación, esta recae sobre las provincias, que son las que sostenemos la educación, o el lugar donde están aceptadas las universidades. El tema de la inflación, les decía que creemos que va a ser muy difícil de cumplir esa meta, ojalá lo puedan lograr con esfuerzo. El déficit se da en el presupuesto un gran porcentaje de optimismo a la colocación en mercados locales. Bueno, esperemos que se genere la confianza suficiente para que los mercados locales estén dispuestos a prestar al gobierno en esa bola de nieve que ustedes heredaron, que es el déficit cuasi fiscal o la deuda interna, que es grandísimo. Obviamente que el país no tiene dónde recurrir afuera a obtener créditos, entonces estamos presionando sobre el mercado local, que eso afecta sin duda a las empresas, porque los bancos siempre prefieren poner gran parte de sus colocaciones en el sector público que en el sector privado. Eso también ustedes saben que es muy difícil todavía formar mercado de capital en la Argentina y que haya financiamiento para proyectos productivos. La suba de impuestos que este presupuesto ha votado un diputado, el tema de ingresos brutos, los productos electrónicos, subirlo y castigar también al consumidor. Y también hay una acelerada protección a los etiquetadores que aquí en Argentina cambian la etiqueta de los productos importados y venden los teléfonos, los televisores como industria nacional. Y también fue deslucida y una lástima que se inventara un fondo específico para pagar la seguridad, la tasa de seguridad de aviación. Es como si aquí en el Senado cobraran una tasa a los que ingresan para pagarle al sector de seguridad. El presupuesto nacional tiene que cubrir la seguridad, no los pasajeros. Esto fue una picardía tremenda que lamentablemente le van a pagar aquellos que viajan sobre todo lo del interior, que son millones de personas, que no sólo se habla de turismo, sino que viajan por trabajo o relaciones de salud. Obviamente que referirme al presupuesto como análisis concreto lo vamos a hacer en el recinto. Solamente quiero señalar alguna incongruencia con el tema del control del gasto. Yo soy de aquellos que creen y lo hice en mi provincia, lo hizo el gobernador Rodríguez Sá por muchos años en San Luis, de tener presupuestos equilibrados y presupuestos con superávit. Aquí estamos lejos todavía de eso. Yo sé que ustedes no tuvieron todo el tiempo que tuvieron los otros gobiernos kirchneristas para evitar el déficit o no acrecentar lo que es lo que vino pasando en este país, del primer gobierno Néstor Kirchner con equilibrio y como bien dijo el viceministro, con superávit gemelo, hemos pasado a esta situación lamentable de déficit que ha llegado al 6% del Producto Bruto y que espero que puedan ustedes contenerlo en ese nivel de déficit, pero sepamos que el déficit acumulado no es otra cosa en la Argentina que la deuda pública. Nuestra deuda pública que crece y crece, que este gobierno hasta ahora le hizo crecer en 5 mil millones, no es otra cosa que déficit acumulados, no es otra cosa que eso. Y me quiero referir finalmente para decir y que me confirme si esto es así, la resolución administrativa 1086 del 22 del Ministerio donde ponen en planta permanente 11.172 empleados. Yo creo que esto es una cosa incongruente con el deseo de equilibrar las cuentas. Achicar el Estado es una obligación, no achicar a los jubilados, no achicar a la salud, pero sí achicar el gasto que no es elástico. Ustedes saben bien que el gasto en personal en cualquier lugar del Estado Nacional o Provincial o Municipal no tiene elasticidad. Y ese es el problema de la carga, que el gobierno en los años de gobiernos del quinerismo se ha duplicado el gasto público respecto al Producto Bruto. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el país en materia macroeconómica. Entonces aquí quiero preguntarle cómo compatibilizan el deseo de equilibrar las cuentas con esta resolución de nombrar 11.172 empleados. Y doy dos ejemplos solamente. Agricultura, Garadería y Pesca tiene 8 subsecretarias que a su vez tienen más empleados y direcciones generales con 3.568 empleados. Y ahora están cubriendo 886 cargos vacantes. Yo me pregunto, ¿existe realmente cargos vacantes? ¿No están congeladas las vacantes? ¿Cómo puede ser que siga creciendo el Estado? Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, un área nueva, ya tiene 1.030 empleados. Y ahora nombra 162 que equivalen a un aumento del 15% de la planta y el 70% del presupuesto asignado lo tienen gastado ya. Entonces, esa es la segunda pregunta. La pregunta que le hice la primera de cómo van a compatibilizar el crecimiento, digamos, el gasto que ustedes van a manejar para poder lograr esa inflación de 4 mensual, que es casi la mitad de la que tenemos ahora. Y la segunda es cómo van a seguir reduciendo el déficit si tenemos ya ejemplos en el propio Ministerio de Economía de nombrar a 11.000 personas. Por último, también debo decir que es lamentable y va a impactar en la inflación esta resolución de que las pymes o los empresarios que deban importar insumos lo hagan con dólar billete, que es un dólar de 2.91. Pero cuando va a exportar, cobro un dólar de 161. Esta es una asimetría injusta, sin ninguna equidad respecto a la gente. Cuando exporto, me dan un dólar de 161 menos retenciones y cuando tengo que importar los insumos pago 300. ¿Cómo creen ustedes que esa gente va a poder seguir calculando sus costos a 161 y no a 300 pesos? Tengo empresas en mi provincia, industriales, que tienen insumos para tres meses, seguramente van a ir cerrando. Y si esto pasa en una provincia chica, lo que va a pasar en el resto de las provincias grandes, ¿cómo van a evitar que la falta de divisa que tenemos, el cierre del otorgamiento de divisa para importar, va a impactar con las nuevas resoluciones, va a impactar sobre la actividad económica que todos queremos que crezca. Gracias, señores. Gracias, señor.